Bienvenidos, hoy estamos haciendo un shooting con María Carla Es como un video retrato Esto quiere decir que vamos a filmarla haciendo diferentes expresiones Aprovechando que por fin salió el sol aquí Vamos a almorzar algo primero, hasta eso va a quedar un poco más el sol Y eso nos va a ayudar muchísimo para la filmación Y aprovecho para contarles que el nuevo loot de S-Log3 a Blackmagic Cinema Camera 6K Ya está disponible en mi página web para que vayan y le echen un vistazo Es un loot que desarrollé para tener los colores de Blackmagic En tu S-Log3 de Sony Para el set de hoy, viene ligero Obviamente con mi cámara Backpack Algunos filtros ND, algunos prismas Nunca puede faltar un kit de limpieza Y obviamente algunos lentes, un 24-1.4 que es un G-Master Esta belleza de aquí También traje el 24-105 Este lente es nuevo y quiero explotarlo al máximo Vamos a ver si logramos algo de compresión Miren esto de aquí, esto les va a encantar Vamos a ver qué tipo de efectos logramos con esto Ahí sale por fin Hola Hola, yo salgo con full cosa ¿Qué te vas de la casa? Sí Te presento, Maricarla Las botas, la mochila de la ropa Porque esta es la mochila del maquillaje y los zapatos Encontramos un sitio súper chévere aquí Por Kumbaya donde vamos a grabar algunas cosas Y debe de quedar súper bien Encontramos una pared blanca que creo que va a servir bastante bien Y no pasan muchos carros Así que vamos a probarlo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.